Estamos de retorno, gracias por estar junto a nosotros, como lo habíamos anticipado el día de hoy, tenemos invitados especiales para poder abordar de un programa nacional muy importante. Por supuesto, para ello le damos la más cordial bienvenida a la ingeniera Rosemary Santalia, gerente departamental de la AFPS del Departamento de la Paz, por supuesto, agradecer a la ingeniera por estar junto a nosotros, por acceder a nuestra entrevista por Teleestrella y poder abordar este tema que es muy importante, sobre el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleos, VOL 34. Muy buenos días, ingeniera, ¿de qué se trata este programa? Informemos a la población. Bueno, muy buenos días, hermanas Rosemary, también a todos quienes están viendo TV Estrella, ¿no? A saludarle al público quien está viendo detrás de las cámaras. Muy bien, ingeniera, hablemos de este programa nacional, que es muy importante, por supuesto, a quienes va a beneficiar todos los detalles. Bueno, como ustedes saben, existen diferentes políticas de gobierno a la cabeza de nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacore, y también de nuestro hermano Xilata David, David Choquehuanca. Diferentes programas que se están creando para el tema de reactivación de la economía en nuestro país. Entonces, uno de esos es el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, VOL 34, que tiene el objetivo principal de coadyuvar a la reactivación económica ante los efectos generados por la pandemia y a través de esto poder generar empleos con la implementación de proyectos de infraestructura vial. ¿Quiénes son los beneficiarios de este Programa Nacional, ingeniera? Bueno, esta convocatoria está abierta para los gobiernos autónomos municipales, también para las juntas vecinales y para las organizaciones sociales. Muy bien, ellos tienen que presentar hasta cuándo este proyecto, cuándo entra en vigencia. En sí, ya la convocatoria ha sido lanzada el 18 de julio, nosotros estamos realizando una socialización masiva para que puedan presentar sus proyectos con los diferentes requisitos que tienen que presentar, ¿no? Una solicitud de financiamiento de proyectos, el tema de su personería jurídica que tienen que tener, la planimetría aprobada, la certificación de los servicios básicos indispensables, tienen que tener alcantarillado a un cable y también un acta de consenso social. Muy bien, los requisitos es importante, ingeniera, para poder uno acceder a este Programa Nacional. Sí, también tienen que realizar un estudio de diseño del proyecto, en el cual tiene que tener un croquis de ubicación, el resumen ejecutivo, diagnóstico del proyecto, estudio de suelo, cómputos métricos, presupuesto general, presupuestos militarios, cronograma de ejecución y especificaciones técnicas. ¿Esos son los requisitos principales, ingeniera? Sí, los requisitos principales son que tiene que tener personería jurídica, a la vez tiene que tener servicios básicos en cuestión de alcantarillado y agua potable y el tema de un acta de consenso social. Muy bien, ingeniera, ¿cuáles son los montos asignados por el proyecto en cuestión a recursos económicos? Bueno, los proyectos tienen que ser hasta tres millones de bolivianos, puede ser desde cuatrocientos mil, un millón cuatrocientos, dependiendo del área que se pretende en los CETAR, hasta tres millones, no puede pasar más de tres millones. Ese es el tope, hasta ahí tienen que presentar, de acuerdo a este presupuesto, el proyecto que quiera presentar la instancia correspondiente, ¿no? Sí, hasta eso tienen que presentar. También comentarte de que existe cien millones de dólares, ¿no? Cien mil. Cien millones de dólares quienes se pretende realizar la inversión a nivel nueve departamentos. Muy bien, es un monto bastante considerable. Sí, el tema es de que las juntas vecinales, los municipios puedan elaborar sus proyectos, hasta tres millones de bolivianos, los cuales van a ser presentados en ventanilla única del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que se ubica en la avenida Maristar Santa Cruz, número 1092, en la ciudad de La Paz. Si bien, ingeniera, este proyecto, programa nacional, ya está en vigencia desde el pasado 18 de julio, ¿cuántos proyectos al momento se ha entregado? ¿Hasta cuándo tienen la oportunidad de poder realizar, entregar sus proyectos? La convocatoria está abierta, no hay un tiempo establecido para poder presentar sus proyectos, sin embargo, es hasta agotar todos los recursos que se tienen los cien millones de bolivianos. Muy bien, es muy importante porque no solo lo hacen por esta vez, anteriores gestiones, de igual manera van realizando beneficios de programas, por supuesto, para la reactivación económica y el beneficio también para los gobiernos municipales. Sí, en este caso el BOL 34 es más amplio, vamos a ingresar a las áreas urbanas y rurales. También se pretende generar 18 mil empleos directos y 55 mil indirectos, y aproximadamente se pretende construir un millón doscientos mil metros cuadrados en áreas urbanas y rurales a nivel nacional. Ahora, ¿también los gobiernos municipales en producción también podrían presentar un proyecto en áreas rurales, por ejemplo, para la producción? No, esto es netamente para proyectos de enlozetado, real, vehicular y atonal. ¿Solo para eso, nada más? Sí, para proyectos de enlozetado. Muy bien. Una vez que beneficien con estos proyectos de enlozetado, tienen que contratar mano de obra local para que ellos puedan trabajar. Es decir, que buscando, teniendo este proyecto, ellos se tienen que generar la mano de obra y ustedes van a dar el material, ¿es así? Sí, va a haber dos tipos de ejecución en este caso de estos proyectos. Uno va a ser de manera directa y otro a través de las empresas. Si la empresa que se apunta, por ejemplo, para el área rural, tiene que contratar material local, bueno, tema de mano de obra local de los mismos beneficiarios que son de la zona, a la vez tema de adquisición de material local y generar y contratar mujeres y jóvenes desde 15 hasta, desde 18 hasta 25 años. Muy bien. Es muy importante este programa, por supuesto, que se va generando. ¿Dónde pueden llevar sus proyectos, las instancias que van a, por supuesto, a participar de este programa nacional, VOL 34? ¿A dónde se pueden dirigir para presentar su proyecto los gobiernos autónomos municipales? A la ventanilla única del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que queda en la dirección, Avenida Mariscal Santa Cruz, número 1092, en la ciudad de La Paz. Muy bien, Ingeniera, hagamos la invitación correspondiente, por favor, para que puedan participar de este programa nacional en las distintas instancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniera, por preparar sus proyectos y presentar en ventanilla única del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias, Ingeniera, por estar junto a nosotros. Y esperemos que en otra oportunidad también nos vaya acompañando, informando sobre la evaluación de este programa que se está realizando, para podernos actualizar, por supuesto, la información de cuántos proyectos ya van a ingresar, quiénes van a ser beneficiarios a este gran programa, que por supuesto, ustedes lo han lanzado. Esperemos contar con su presencia en otra oportunidad. Bueno, mencionarles también que la entidad quien va a priorizar estos proyectos es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias a usted, por supuesto, para poder informar también a la población de este programa nacional, la BOL 34.